Presta mucha atención, porque mañana domingo se abre el portal 7-7, y trae una fuerte energía de abundancia perfecta para realizar rituales de prosperidad. Lo que harás para aprovechar esta oportunidad única, es poner un poco de canela en tu mano izquierda para atraer la buena suerte, la prosperidad y la abundancia. Luego vas a adicionar 7 granos de arroz encima de la canela, los pondrás uno por uno, y con cada grano de arroz vas a pedir un deseo económico. Recuerda pedirlo en presente como si ya lo tuvieras. Como por ejemplo, tengo la casa propia que siempre soñé. Cuando termines de pedir tus siete deseos, vas a frotar tus manos por unos segundos, manifestando, decretando y visualizando la vida en abundancia que quieres vivir, y ya para terminar vas a repetir con mucha fe estas mágicas palabras. En este portal 7-7, me abro a la abundancia. La prosperidad fluye hacia mí sin cesar, porque soy un imán para la riqueza y el bienestar. Agradezco las bendiciones que recibo, y decreto que todo lo que deseo se manifiesta en mi vida. Hecho, está. Y para finalizar, enjuaga tus manos con abundante agua y deja que se te sequen solas.